Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. La guerra absurda contra el narcotráfico y el crimen organizado en la que nos inmiscuyó el expresidente Felipe Calderón y que dejó a este país sumido no solamente en una tremenda crisis de seguridad, sino en una gran incertidumbre, ha traído no solamente lo que se puede conocer como problemas colaterales, precisamente, del problema de la violencia, como es el número de desaparecidos y las muertes que han surgido de esta guerra contra el narcotráfico, que quedó completamente fuera de control, dado que no tenía ni pies, ni cabeza, ni estrategia, ni finalidad, más que la de ponerse frente a la ciudadanía con un plan más allá del del empleo con el que se promovió para ser presidente. Esto ha sido, pues, un problema que el Estado mexicano no ha podido solucionar, no solamente el problema de la seguridad que se ha desperdigado a lo largo y ancho de nuestro país, sino las consecuencias y los daños colaterales que esto ha traído. El tema de los desaparecidos de manera muy importante. Las listas que se manejan de manera oficial y no oficial en los desaparecidos de la violencia o como resultado del crimen organizado y de la violencia en general en nuestro país han sido tratados con poca seriedad, por decirlo de manera muy generosa. Para ser muy claros en el tema, el gobierno cuya responsabilidad tiene el manejar esta lista de desaparecidos específicamente por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República ha sido poco serio para manejar los datos. Ha sido señalada la subsecretaria Lía Limón de dar datos no solamente, digamos, muy, muy bajos sobre los desaparecidos en este país, sino que no son adecuados a la realidad y sobre todo que no han reflejado la dolencia social que ha traído la desaparición de personas en este país. El número y el juego de las cifras ha jugado definitivamente un papel muy determinante en el tema de la percepción de la seguridad de nuestro país. Varios medios de comunicación hablan, por ejemplo, de desaparecidos de 20 mil hasta 25 mil, inclusive el Washington Post habla de 25 mil desaparecidos, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla solamente de 16 mil. Sin embargo, las cifras oficiales hablan solamente de un pírrico número de 6 mil a 5 mil desaparecidos en datos oficiales y los reportes de personas extraviadas que se tienen en otros órganos de gobierno, entre estos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se elevan en demasía más allá de los 20 mil personas desaparecidas al año. Es por eso que dado este juego de los números, dada la perversidad que puede correr, el mal manejo de cifras mal manejadas, pero sobre todo del dolor que esto tiene que ver con que cada persona desaparecida no es un número, no es un número sino tiene que ver con una persona que tiene una familia con una persona que integralmente era parte de la sociedad y que tenía un rol en ella. Es por eso que nosotros consideramos, y a través de esta reserva en lo positivo, no solamente pertinente, sino urgente que se detallen mediante informe actualizado las acciones emprendidas para la localización de personas desaparecidas en el territorio nacional. Porque estas personas desaparecidas tienen distintas vertientes que ya han tratado en esta tribuna y en la tribuna del Senado y en la tribuna del Congreso Federal. La desaparición de mujeres en la frontera, muy sentido en el estado de Chihuahua, del que yo soy originaria, en el estado de México y muchos otros. La desaparición de personas relacionadas con el crimen organizado, pero sobre todo la desaparición de personas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y que han sido incluidas en estas cifras. El informe no es solamente pertinente, sino que es necesario para la rendición de cuentas y el equilibrio de la República que debe de mantenerse, pero sobre todo porque los mexicanos queremos saber, y desde el PT, la oposición queremos saber qué es lo que realmente se está haciendo en prevención del delito. No queremos nunca más una estrategia burda, fuera de control, sin principio y ni fin, como la aplicó Felipe Calderón en su sexenio y que nos tiene ahora en esta situación tan grave de inseguridad y de revuelta en este país. Necesitamos saber que la política de prevención y de ataque al crimen organizado y de ataque a la violencia tiene una estrategia real y necesitamos que este informe sea presentado ante el Poder Legislativo, porque de eso se trata la democracia y de eso se trata también la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.